No saborese el sol, no sekadro jnotre, no puede estar de error Sube, súb, súb, leza como un homogado, ν palo, ya va bailando caliente Hey favlarí, seguido si no quiero No saborese el sol, no se Bürasse el sol, no puede estar de error Sube, súb, súb, sí, suppadro jnotre Y hace mundo baila, se arriba y arriba, se correngua, se le ya le anda ¡Vamos!